Decenas de personas marcharon por las calles de Huautzinango para exigir justicia por el asesinato de David, el niño de seis años cuyo cadáver fue encontrado con varias puñaladas en un terreno cerca de su casa. Al frente de la manifestación iban el tío y la mamá del pequeño. ¡Justicia para David! ¡Justicia para David! ¡Justicia para David! ¡Justicia para David! ¡Queremos al asesino! ¡Queremos al asesino! ¡Queremos al asesino! Caminaron por las principales calles de esa localidad hasta llegar a la presidencia municipal. ¡Con los niños no! 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 A las puertas del ayuntamiento pidieron que se esclarezca este brutal homicidio y que se presentara el presidente municipal de Huautzinango, Gustavo Vargas Cabrera, para escucharlos. Al negarse a salir, los manifestantes ingresaron por la fuerza a la sede del gobierno municipal. ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! Los guardias del ayuntamiento intentaron cerrar con cadenas la entrada a la presidencia, pero los pobladores, entre ellos el tío de la víctima, forcejearon con ellos para ingresar. ¡Vamos a entrar! 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 Una vez adentro, lo buscaron en su oficina, pero el alcalde nunca salió. La familia, deshecha, pidió que le dieran una respuesta sobre la investigación y le explicaran por qué dejaron en libertad al hombre que ellos mismos detuvieron y que señalan como el homicida. Nadie se ha acercado a mí, ningún oficial, a decirme que van a hacer algo. Hoy te voy a ir a darle sepultura a mi hijo y todo eso, pero vamos a regresar porque ya no me puedo esperar más. La mayor indignación de la familia fue porque aseguran que los policías tuvieron enfrente al presunto homicida y lo dejaron en libertad. Ante la falta de respuesta, la familia informó que esta tarde sepultarán a David, pero que regresarán y no se quedarán tranquilos hasta obtener respuesta de las autoridades. Tenía tan solo seis años, era un inocente, no sabía nada, no se podía defender, él no se podía defender. Yo solo quiero... Un niño sano. Solo salió a jugar con sus perritos, nada más. Nada más salió a jugar con sus perritos, nada más. Para que ese hijo de su puta madre llegara y lo matara, la puñalada como se lo hizo. Y no se vale. Con información de Marta Salvatori, Imagen Noticias Puebla. Tenía tan solo seis años, horrible esta historia, y lo tuvieron ahí los policías detenido y no se dieron cuenta que era el asesino.